¡Suscríbete! Principalmente me enfoco en el dibujo Y pues mi tema es más que nada la muerte ¿Desde cuándo empezaste? Desde chiquita, siempre me ha gustado dibujar Y he tenido como esta inquietud por estar creando cosas con las manos Ya cuando estaba como a punto de formalizar, así de elegir una carrera Pues sí empezó a despertarme más la inquietud hacia algo enfocado a lo artístico Pero por este tabú de que el arte no se puede vivir y así Entonces en lugar de entrar como a la carrera de arte, entré a diseño ¿Y en realidad se vive del arte? Pues yo ahorita sí estoy viviendo de lo que hago Afortunadamente me han pasado cosas que jamás me imaginé O sea, literalmente creo que ahorita sí estoy viviendo como el sueño ¿Qué es lo mejor que haces? Pues creo que son los cráneos O sea, es lo que he estado trabajando más ¿Y por qué? ¿Por qué los cráneos? ¿Por qué las calaveras? ¿Por qué? Porque desde chiquita me llamaba mucho la atención la anatomía Me gustaba mucho mirar libros de medicina o de ilustración antigua Que Xbox en esta ocasión, bueno, nos tienes que platicar algo de lo que estás haciendo con Xbox Pues sí, resulta que Gears of War, que es un juego muy conocido en Xbox Estaba por sacar un juego nuevo Entonces estaban buscando artistas de todo el mundo para hacer el arte promocional Esto significa el arte que va a salir en las playeras oficiales ¡Órale! Los pósteres Hice para todo el mundo Bueno, hice tres piezas para el internacional Y una exclusiva para México Vámonos rápidamente con unas preguntas, ¿te parece? Dibujo Creación Cine Disfrutar Familia Amor Poceto Experimentación Oiga, pues llegamos así al final de su sección Chambeando En esta ocasión, Marianita que nos ilustró Y por supuesto también nos dio a conocer más sobre su chamba, sobre su trabajo Y ya lo vio, ya lo escuchó Sí se vive también del arte Marianita, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, nada más que sigan trabajando por sus sueños Porque yo creo que si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera ¿Vale? ¿Vale?